Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Gracias amigos por continuar con nosotros este miércoles, estamos en vivo desde los estudios de la Voz del Trópico para Carivisión. Miren señores, el dengue sigue cobrando más enfermos, sigue aumentando el número de enfermos en niños. Robert Ricard sigue siendo el punto de referencia porque ha tenido que ampliar salas para ingresarlo. Pero ahora en el Hugo Mendoza de Villa Mella también se han reportado en las últimas dos semanas 20 casos de dengue. O sea que estamos bajo esta situación que nos afecta y que, como dije en anteriores ocasiones, el hecho de que no hayan campañas que les recuerden a la gente cómo se evita el contagio, vamos a seguir teniendo dengue. Por nada de descacharización. Esta es una época de dengue, pero si el país no le recuerda a la gente, es que los dominicanos somos así. Cómo evitar la propagación del dengue, que sabemos que es a través del mosquito, del desayictus, pero cómo usted lo tiene en su casa, cómo usted lo tiene en su jardín. Todo eso debe ser una campaña constante del gobierno, los medios de comunicación, pero lamentablemente no se ha puesto en marcha. Además, hay que decir que con el asunto del COVID, muchas campañas de enfermedades que son climatológicas, o sea que aparecen en esta época, se han caído. Eso no solamente aquí, eso ha pasado en todo el mundo. Se ha concentrado salud en COVID y las campañas propias de la época no se han hecho. Bueno, pero yo te voy a poner un ejemplo, Domi. Vacunate del COVID y protégete del dengue. Tú vas colocando mensajes, vas dividiendo mensajes y vas comprometiendo a las personas con lo que está pasando. Estamos en pandemia por el tema del COVID, pero tenemos dengue, tenemos enfermedades cardíacas, tenemos enfermedades como el cáncer. Oye, entonces, Domi, no es solamente concentrarse en una sola, en un solo tipo de situación de salud, Domi. No, lo que pasa es que año tras año, como estamos en época, en meses donde el dengue es propio de esta temporada, se hacen campañas preventivas antes para exactamente evitar que pase. ¿Y por qué no se puede hacer ahora, Domi? De eso se trata la prevención, porque ya el dengue está. Ya el dengue está. Bueno, pero... Mira, estamos hablando en Lugo Mendoza, 13 ingresos de niños lactantes de un año y menores de 16. Dice este informe. Los 13 niños, uno de seis años, se encuentran en cuadros intensivos. Todos los casos son precedentes en Gran Santo Domingo y se encuentran estables dentro de su cuadro. Mientras que en Arroba Ríe Cabral se necesitaron siete casos con dengue en el mismo rango de tiempo, o sea, las últimas dos semanas, el dengue está estable en Arroba Ríe Cabral, dice el director, con ingresos que todavía se mantienen con el mismo ruto. De todos modos, 20 casos, 16 casos en dos semanas también es mucho. Y eso es lo que aparece en la prensa, Domi. Que lo que no sale en la prensa es el doble. Porque mucha gente, lamentablemente, se enferma y se cuida en su casa. Mario, mira, las clases comenzaron hace dos semanas, pero las quejas de la falta de cupo sigue siendo un tema de qué hablar. Y también de que no hay muy buenas condiciones. La carencia de muebles, la carencia de espacios, todo eso. Las instalaciones. Sí, todo eso ha surgido en estas últimas dos semanas. No sé por qué no se previno todo eso. Si una escuela no estaba apta para recibir a los estudiantes, ¿por qué? ¿Qué decir había de reabrirla cuando? Domi, hay escuelas que no tienen profesores para dar clases. ¿Cuándo pudo haberse hecho por lo menos mi TAP semipresencial? Y además, hay que decir que la reapertura del año escolar, como tú dijiste el lunes, Mario, ha reactivado los casos de COVID. Y según estuve viendo, lo voy a buscar más adelante, una investigación de CNN, está surgiendo una nueva variante. Mucho más contagiosa que la delta y el alfa. Y que eso podría convertirse en un rebrote ahora en estos próximos meses. O sea que, a vivir con el COVID se ha dicho, señores. Bueno, es que ya es algo sistémico, Domi. Ahora, yo te voy a decir algo. No es posible que se esté hablando, Domi, que incluso el Ministerio de Administración Pública flexibilizó con el Ministerio de Educación para que se nombrara de manera temporal a empleados, a profesores, a personal también de apoyo. Domi, pero si lo que hace falta aquí es trabajo, no puede ser posible que en un año y algo, ahora que se venga a resolver el tema laboral, de nombramiento. O sea, aquí hay problemas de instalaciones, o sea, de lo que son las instalaciones de mantenimiento, pero también no hay profesores. Entonces, ¿cómo lo hacemos frente al COVID si hay una situación en una escuela? Cuando antes de comenzar las clases, hay ciertos protocolos que hay que cumplirse. Cuando se terminan las clases, hay ciertos protocolos que hay que cumplirse. Entonces, niños y adolescentes y jóvenes colocados en un recinto, pero también tú tienes que ver el entorno del recinto para tú cubrirlo. O sea, estoy hablando del recinto, pero de escuelas y también de colegios, en el sector privado. Tenemos que verlo en un todo, una visión integral. Entonces, si hay problema de que no hay profesores, la cosa es complicada. Pero imagínate tú, si tenemos esos problemas, imagínate en el entorno. Tiene que estar vacunado todo el mundo. En el entorno de una escuela tiene que estar vacunado todo el mundo. Yo respeto la democracia, pero hay temas que son lineales cuando hay una emergencia. Y estamos en una pandemia que es una emergencia. Porque hay una situación. Ahora que tú hablas del caso de COVID, déjame leer el informe último, el informe que corresponde al día de hoy. Hay 7.055 casos activos, 362.849 registrados, 351.738 pacientes recuperados de la enfermedad y 1.726.483 casos sospechosos que han sido descartados. A través del boletín de este miércoles, a esta hora, se notificó, se procesaron 7.613 muestras, de las que 746 resultaron nuevos casos positivos de coronavirus y cero defunciones. Estamos hablando, señores, de un aumento, de un más, de… Pero bueno, si el mes pasado eran, si la semana pasada, hace dos días, eran 200 y pico de casos y ahora son 76, ¿está doblando los casos? O sea que los casos se han incrementado. La positividad está en 14.94 y la acumulada en 7.96. Con 128 casos positivos nuevos en el distrito, 114 en la provincia de Santo Domingo, 90 en Santiago, 70 en Puerto Plata y 57 en Alta Racia. Este mismo informe detalla que estas muestras procesadas, se hicieron 2.543 de reacción en cadena y en el país se han hecho un total de 2.089.332 de muestras desde que inició la pandemia. En la red hospitalaria, cuenta con 2.604 camas de COVID, las que 524 están ocupadas. Aumentaron también las camas de COVID, la ocupación aumentó. Para un 20%. Con 196 camas de la unidad de cuidados intensivos, ocupadas 609. 196, o sea, 200 de 600, o sea que la ocupación también en UCI es alta. Tú estás dando muchos datos, Domingo. Entonces, estamos hablando de que ha aumentado todo, la positividad, el UCI, los cuidados intensivos, ha aumentado el número de personas. Lo único que no ha aumentado y que no ha registrado son las muertes. Las mujeres en estado de embarazo afectadas son 1.232, trabajadores de la salud 1.409 y los menores de 20 años unos 38.050. Dime, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? No, mira, Dome. Que veo como que estamos brincando y como que veo como que... No, Dome. Dime, ¿qué es lo que pasa? Dome, que tú estás dando muy buenos datos desde el punto de vista de que hay que poner atención a esta situación, Dome. Ha aún aumentado los casos de COVID en el país. De 200 casos estamos en 700 y pico. Eso debe movernos a la pregunta. Repite esa información, Dome. De 200 casos... Estamos en 700... Yo te voy a decir el número de hoy registrado. Ah, bueno. 700. 700. Prácticamente 500. ¿Ha subido, Dome? 55. Hay que ponerle ojo a todo. Y si la semana pasada eran 255, entonces estamos hablando de que ha aumentado bastante. La positividad también. Mira, Dome, saliendo un poco de lo que es esa información que hay que colocarle el ojo y analizarlo muy bien. Pero vamos a donde Cruz Giminián, nuestro querido doctor Félix Antonio Cruz Giminián, con una información positiva. Mire, eso es un labio liporino. Sin embargo, la Fundación Cruz Giminián ha operado a 6.500 infantes con labio liporino y paladar hendido. El doctor Félix Cruz Giminián, presidente de la Fundación, que lleva su mismo nombre, lógicamente, ha colocado esta información que ha operado de manera gratuita a 6.500 infantes con labio liporino y paladar hendido, proveniente de distintos pueblos del país. Sostuvo que de esta entidad, 4.000 han sido de labio liporino y 2.500 de paladar hendido, los cuales se realizan sin ningún tipo de complicaciones y con excelentes resultados. Este programa se realiza de forma continua durante todos los días laborales del año. El Galeno precisó que el proceso quirúrgico, además de ser gratuito, la Fundación Cruz Giminián se encarga de costear los medicamentos requeridos por los pacientes en esa condición. Mira, la realidad es que el doctor Cruz Giminián ha colocado su clínica, su fundación, con el apoyo también del gobierno, que es lo que hay que decir, ¿no? Claro, creo que sí. Pero es una persona que salió ayer... Al servicio de los más pobres. Mira, es una persona... Todo aquel que necesite una mano amiga, que no tenga dinero, que no nos receban en ningún centro, Cruz Giminián hace ese caso propio. Es un ser humano valiente. No tenemos... ¿Ya se nos acabó el tiempo? No, la bruja también. Ah, ok. Bueno, se fue el tiempo, que tú sabes cómo es. Este miércoles... Yo quería terminar, pero ya me hice que no va a tiempo, con esto que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el legislador no puede ser un indigente. ¿El legislador? No puede ser un indigente, estoy de acuerdo. Pero el legislador es un hombre... Pero tampoco es un supermillonario, don. ¿De dónde viene el legislador? ¿Del pueblo? ¿Del barrio? Son muy pocos los legisladores que han llegado ricos a la Cámara de Diputados. No, y también llega de clase media. Pero tú lo puedes contar. Claro. Pero eso de indigente está como justificando muchas cosas que te ayudan. Ahora, Domi, es muy bueno irse a un hotel cinco estrellas a refrescar... ¿Tú conociste a Alfredo Pacheco cuando era dirigente de los barrios? Dígame. ¿Tú conociste a Alfredo Pacheco cuando era dirigente de los barrios? Un excelente político, un excelente dirigente político. Muy bueno. Igual que su esposa, digna. Pero ya de eso queda poco. Pero bueno. Ah, bueno. Vámonos. Nos vemos el viernes, amigo. Pórtense bien. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.